Y estamos de vuelta y estamos ahora en el bloque de videojuegos y comenzamos con algunas noticias como habíamos podido prever ahora que se confirmó que Capcom ya está trabajando en el remake oficial del Resident Evil 2, Invader Games que fueron los desarrolladores de ese remake hecho por fans que habíamos mostrado hace unas semanas, han sido notificados justamente por Capcom para retirar su juego sin embargo esto puede no ser una mala noticia para la gente de Invader Games porque Capcom también les ha dicho que quieren reunirse con ellos así que pueden ser buenas noticias para ellos y aunque no hay nada claro aún el equipo de Invader Games ha escrito que están muy agradecidos con la recepción del juego y están muy emocionados sobre esta reunión con Capcom tal vez le digan para que por ejemplo se unan al equipo para trabajar con ellos en este remake así que bien por la gente de Invader Games Y pasando a otra noticia, esta es una noticia bastante peculiar que hace unas semanas el famoso cazador de glitches o errores del Mario 64 de nombre PanenCueck2012 subió un video comentando un error reciente descubierto en Twitch ofreciendo mil dólares a quien logre replicarlo El error fue descubierto por el streamer DotaTBag durante una emisión en vivo y dio origen a esta peculiar recompensa que por cierto aún está disponible, así para que los que quieran intentarlo todavía está disponible para que lo prueben dice que en la versión japonesa del ROM es donde lo han hecho solamente como referencia Y ahora hablando justamente del Gamescom que mostramos el informe la semana pasada que dijimos que íbamos a mostrar más trailers de lo mejor que hubo en ese evento tenemos el trailer de Gamecom justamente del Assassin's Creed Syndicate que va a ser estrenado el 23 de octubre, es la novena entrega de la serie va a salir para Xbox One, Playstation 4 y PC aunque para la versión de PC todavía se va a diferir un poco más el estreno y este juego está ambientado en Londres en 1886 durante la revolución industrial que tienes con los protagonistas, los mellizos Jacob e E.B. Frye y a diferencia del anterior, del Unity no tiene multiplayer entonces vamos a pasarles el trailer en castellano que han pasado en el Gamescom Hasta donde alcanza mi memoria, siempre quise ser parte de Londres Parte de la ciudad más grandiosa del mundo y en su momento más grandioso Si crees en ello, eres un completo idiota Ciencia, tecnología, progreso Es un pacto con el diablo Es la forma de construir un mundo mejor Si robas a los ricos se llama delito Pero robar a los pobres, eso es capitalismo Así que luchamos por la justicia Luchamos para sobrevivir Puede que tú no busques la guerra, pero la guerra te está buscando a ti Si me encuentra, no estaré solo Puedes escuchar, no estaré solo Puedes escuchar, no estaré solo Las pandillas, tú alcanza mi, por lo que no hablas Puedes escuchar, no estaré solo ¡Suscríbete! Para vosotros jugadores Y ahora pasamos de ese muy interesante trailer de Assassin's Creed Syndicate Pasamos a los estrenos de esta semana que han sido bastantes No sé por qué el 25 han estrenado muchísimos juegos Tenemos 10 juegos en estreno para esta semana Estrenos One Piece Pirate Warriors 3 Con un estilo de juego similar al de sus predecesores Esta nueva entrega de acción y aventura de Namco Bandai Y Tecmo Koi da una gran oportunidad a todos los fanáticos de One Piece Uno de los animes más populares de los últimos tiempos Ya que reinicia la historia y comienza desde el primer arco Hasta la última pelea con el infan pirata Do Flamingo Entre las novedades está el nuevo sistema Kitsuna Rush Que permite llamar aliados para iniciar poderosos ataques combinados Imperdible para los fans de One Piece En los últimos años los fanáticos de Mega Man hemos extrañado novedades de la franquicia Así que para los más nostálgicos o los que aún no lo conocen Capcom trae la Mega Man Legacy Collection Un paquete que incluye fieles reproducciones de los 6 primeros títulos de la franquicia para el NES Además incluye dos nuevos extras El Challenge Mode con muchos retos adicionales Y el Museum Mode o modo museo con la historia Arte en alta resolución y diseños conceptuales originales Una mega pieza para los fanáticos de Mega Man y de la historia de los videojuegos En un tiempo en que los videojuegos ya son escasos La desarrolladora Hapa Games trae Ascendant Un juego de acción y aventura de plataforma con elementos de roguelike Como permadeath y escenarios autogenerados En Ascendant tomas el rol de un semidios Que invadirá un plano controlado por tus rivales Deberás sobrevivir a sus insistentes ataques Mientras descubres nuevos poderes, armas, bendiciones Y por sobre todo, cómo sobrevivir en este nuevo y brutal entorno La desarrolladora independiente Funktronic Labs Nos trae un muy peculiar juego de aventura de ciencia ficción por turnos Con acción en tiempo real Tras que el mayor experimento del universo se saliera de control Y sus científicos desaparecieran Tu deber será encontrarlos y reparar el frágil equilibrio del espacio-tiempo Explorando a través de misteriosos y desconocidos planetas Que ocultan tanto enemigos como trampas que tendrás que resolver Por medio de nuevas mejoras y módulos para tu nave Pero recuerda, tu mejor arma es la propia ciencia Bethesda Softworks y Arkane Studios traen el último bundle de Dishonored Su exitoso y aclamado juego de acción, aventura y sigilo Juego del año en el 2012 Con Dishonored Definitive Edition Esta entrega incluye una versión remasterizada del juego original Para hasta 1080p y 60 frames per second Y todo su contenido extra Que incluye Dunwall City Trials The Knife of Dunwall The Brickmore Witches Y el Voidwalker's Arsenal Si este fue uno de tus juegos favoritos O eres fan de los juegos de sigilo Esta es tu recomendación definitiva Aún en la onda de los remakes Microsoft y Epic Games Tienen una nueva entrega de felicidad Para los fanáticos de una de sus más exitosas franquicias El Gears of War Ultimate Edition Un gran remaster del juego original Que incluye toneladas de nuevo contenido 5 nuevas campañas no estrenadas antes Juego multiplayer a 60 frames Y hasta acceso anticipado al beta del multiplayer Del próximo Gears of War 4 Los fans de Gears of War Declararon esta una obra de arte Los fanáticos de General Survival Horror No tendrán que esperar hasta Halloween Para tener uno de los mejores estrenos de terror del año Ya que Super Massive Games Estrena el muy esperado Until Dawn Cuando 8 amigos quedan atrapados En una remota área de descanso En medio de las montañas El giro siniestro llega al sospechar Que no están solos El juego utiliza el nuevo sistema de juego Llamado Efecto Mariposa Donde cada pequeña acción Puede tener mayores e inesperadas consecuencias Más adelante Los cientos de posibles finales Según sus desarrolladores Te mantendrán jugando una y otra vez Cada una igual de aterradora Que la anterior Y hablando de macabros estrenos Tenemos a Fran Bow Una muy perturbadora aventura de point and click De Killman Day Games El juego cuenta la historia de Fran Una pequeña niña que lucha con sus desórdenes mentales Y un destino oscuro Tras presenciar el brutal asesinato de sus padres Y huir al bosque Fran será recluida en el sanatorio Oswald Del que decidirá escapar hacia donde su tía Grace Su único pariente aún con vida Una de esas historias Perturbadoramente llamativas Uno de los más alocados, adrenalínicos, divertidos Y esperados estrenos de este año Llega por fin a nuestras salas Ram Bow De Nintendo Y 13 AM Games Es un muy entretenido juego multijugador Donde la premisa principal es Llega al final del nivel como puedas La muy original mecánica del juego En base a colores La cantidad de minijuegos Y el hecho de que soporta hasta 9 jugadores localmente Garantiza una de las más aceleradas Y graciosas fiestas Que puedas tener con tus amigos Definitivamente Uno de los estrenos imperdibles de la temporada Pasando finalmente a la ciencia ficción y estrategia Tenemos a Saddle Like Rain De la nueva desarrolladora australiana Five Life Studios Este juego de estrategia en tiempo real Se ambienta en una ciudad de mundo abierto Con temática cyberpunk Controlas un equipo de 4 miembros Con habilidades y capacidades únicas Con las que tendrás que enfrentar A las malvadas organizaciones Que se han apoderado de ese mundo Con la ayuda de la policía corporativa Será tu decisión hacerlo Usando la fuerza bruta o el sigilo La lucha contra el poder Está en tus manos Y en tu estrategia Y esos fueron los estrenos Que tenemos para esta semana Tenemos mucha variedad en visto Terror, acción Tenemos muchas cosas para ustedes Entonces terminamos este bloque De videojuegos Y regresamos con mucho más En Top Gamers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú quieras y pagarlo en cuotas Llévate ahora el smartphone que quieras Y págalo en cómodas cuotas mensuales Y sin intereses Ingresa a claro.com.pe Infórmate y elige ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a Claro!